Amaneciendo, temprano, temprano Limpiar los dientes, los dientes, los dientes A nuestra escuela hay que ir Let's go, let's go, let's go Y los zapatos, zapato, zapato Ponte el zapato, zapato, zapato A nuestra escuela hay que ir Let's go, let's go, let's go Y la chaqueta, chaqueta, chaqueta Busca la chaqueta, chaqueta, chaqueta A nuestra escuela hay que ir Let's go, let's go, let's go Y la mochila, mochila, mochila Busca la mochila, mochila, mochila A nuestra escuela hay que ir Let's go, let's go, let's go Y los deberes, deberes, deberes Busca los deberes, deberes, deberes A nuestra escuela hay que ir Let's go, let's go, let's go Y la merienda, merienda, merienda Busca la merienda, merienda, merienda A nuestra escuela hay que ir Let's go, let's go, let's go Estamos listos Estamos listos Zapatos, chaquetas Y los deberes, mochilas, loncheras A nuestra escuela hay que ir Let's go, let's go, let's go A nuestra escuela hay que ir A nuestra escuela hay que ir A nuestra escuela hay que ir